Hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. ¿Quién eres tú? Yo soy un artista, me encanta la creatividad, me encanta escribir. ¿Para qué seguir así? ¿Qué es el amor? Creo que el amor no es ni siquiera lo contrario del odio, es como que lo contrario, más bien como que a veces del temor o de la duda, es algo perfecto. ¿Alguna vez dijiste a una mujer te amo sin pensar, sin sentirlo? Sí, claro que sí. ¿Muchas veces? Sí. He hecho, pero... ¿Eres un niño? No, no, más bien no. Bernardo en la noche, este jueves, 23 horas 30, por Ecuador TV, me gusta.